El cierre del torneo está prácticamente a la vuelta de la esquina y el conjunto de los Tiburones Rojos de Veracruz, a falta de dos jornadas, busca insensablemente librar el descenso para poder mantener la categoría. Su rival directo es Lobo Zwap y en parte el cuadro escualo depende un poco de lo que haga el equipo poblano para poder o no librar el descenso. A falta de dos jornadas y seis puntos por disputarse, la lucha por permanecer en la primera está de la siguiente manera. Si Lobo Zwap hace tres puntos en estos dos juegos, Veracruz se salva automáticamente y si Lobo Zwap hace cuatro, los Tiburones necesitan una victoria en esos dos juegos para mantener la categoría. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.